Música Estamos ya prácticamente en la noche buena y Tránsito sin duda tiene una misión, una función muy importante que tiene que ver con la seguridad vial que es uno de los problemas más graves, uno de los problemas que no viene aquejando a la sociedad en general, pero particularmente a los resistencianos así que estamos trabajando, vamos a trabajar sin duda 24 de la noche, el primero, durante toda la madrugada y la mañana perdón, el 25, el 31 de la noche y el primero también así que en las dos fiestas, uno por la Navidad, otro ya por el Año Nuevo y Tránsito tiene un equipo ya muy organizado en ese sentido así que ya tenemos prevista toda la actividad que vamos a realizar Bueno, es un operativo especial si se quiere porque vamos a dotar de ese control de más agentes de lo que habitualmente se suelen disponer para los operativos comunes, convencionales, normales, los fines de semana si bien es cierto que no vamos a dar a conocer los puntos que vamos a trabajar bueno, producto de que si no la gente obviamente que empieza a esquivar digamos a estos lugares, lo que pretendemos es que la gente si va a consumir alcohol que no conduzca, si ya lo hizo obviamente que no se suban al vehículo, que busquen otros medios que utilicen otros medios de transporte o que utilicen a otras personas que no hacen ingesta de alcohol, que no consumen alcohol porque nosotros vamos a estar durante toda la noche, durante toda la madrugada en diferentes puntos de la ciudad, en el afán de cuidar de cuidar, no solo a los mismos, a estas mismas personas que muchas veces salen a conducir en estado de ebriedad sino sin duda que a un vecino que circunstancialmente puede ser objeto de un siniestro vial por esta cuestión del consumo de alcohol Yo creo, yo por la verdad tengo una visión un poco más futurista optimista, creo que hay mejoras, muy leves por cierto tengo que resaltar también que este año particularmente fue un año de muy poco avance el año pasado, yo cuando tomé la Dirección General de Tránsito a mediados de año, en 6 meses pudimos avanzar más que lo que avanzamos en este año, sin embargo dejamos plantadas o sentadas políticas en relación al tránsito que van a seguir manteniéndose en el tiempo y que van a tener su fruto en el tiempo mucho en lo que tiene que ver con la cuestión de concientización y educación más que nada la cuestión de educación vial este año particularmente digo que fue, bueno, con menos resultados si se quiere producto del contexto social que atraviesa no solo resistencia sino del país, producto de las múltiples elecciones que tuvimos que eso también hizo a que, bueno, muchas veces no se salga a trabajar de la misma forma porque no se cuenta con los recursos que habitualmente se suelen tener e insisto con esto, la situación económica y social del país ha hecho también que nosotros, bueno, aboquemos por ahí la función del tránsito en otras cuestiones en lo que respecta más a la regulación o la intervención diaria que a los controles exhaustivos, entendiendo este contexto quiero dejar en claro y resaltar, destacar de que la ciudad de resistencia con piquete es una y sin piquete es otra piquete como para ponerle un calificativo pueden ser manifestaciones de diferentes índoles y que sin duda que deben obedecer algún reclamo justo o no lógico o no sin embargo están y están permanentemente y están durante todo el año eso significa que la ciudad de resistencia le cuesta a la ciudad poder determinar algunos parámetros en relación a eso o poder definir alguna alternativa tenemos una ciudad que arquitectónicamente está muy bien emplazada que es una ciudad que no tiene diagonales que no tiene ninguna cuestión que haga, digamos a que se pueda suscitar alguna controversia en relación a la circulación sin embargo esta situación de que insisto que tiene que ver o que es producto de la cuestión social hace de que el tránsito en resistencia la verdad que se ponga por momentos caótico y en ese sentido la gente sin duda que permanentemente acuda a la Dirección General de Tránsito o se queja o plantea su reclamo por este tema, ese es uno de los temas y el otro tema que en este último tiempo también tuvo mucha resonancia y que tiene que ver con los ruidos molestos ruidos molestos por fiestas ya sean fiestas que están en lugares autorizados o fiestas clandestinas muchas veces el mismo vecino que de repente quiere hacer una fiesta en su casa y no prevé, no tiene en cuenta de que bueno, no es el ámbito de que no se adecuó el lugar como para poder establecer algunos parámetros de control en relación a los sonidos que pueda emanar de los equipos de lo que vaya a utilizar para la fiesta y entonces eso hace también a la queja permanente y constante del vecino la gente cree de que el fin de semana por ejemplo el sábado a la noche uno puede poner un bafle en la vereda y que puede poner el volumen que quiera la verdad que no es cierto no es así ni el fin de semana ni el feriado, ni el domingo, ni el día entre semana hay unos parámetros que hay que cumplir porque justamente no hay que molestarle al vecino nosotros tuvimos un punto de conflicto más importante el más resonante que fue el de la zona de Villa Fabiana de hecho se han tenido conversaciones mediaciones con los vecinos de Villa Fabiana a partir de eso y a partir de haber una medida judicial también esto fue el año pasado que bueno, en principio la municipalidad la había denegado y después de una medida judicial una cautelar le había dado el consentimiento para hacer la recepción a partir de eso nosotros hemos tomado intervención y hemos trabajado en conjunto con los organizadores y bueno, trazamos un esquema justamente de trabajo que nos permitió creo y entiendo porque no hemos tenido más queja de los vecinos permitió tener un orden en el sector del Vial por ejemplo que es uno de los lugares más conflictivos lo que mayor resonancia significaba y hemos trabajado bien y este año nuevamente a pesar de que este año fue menos la concurrencia porque hubo menos recepciones hay menos recepciones en este lugar así que ha permitido que se mantenga en armonía y que los vecinos en cierta forma no se hayan quejado este año como si lo hicieron en otros años anteriores bueno, lo que pretendemos es retomar todas las actividades que en este año por ahí se han bajado un poco de nivel o de tono pero yo voy a seguir insistiendo en que las actividades primordiales o donde más se haga hincapié tienen que ver con la educación por eso es que trabajamos mucho en los colegios primarios en los jardines de infantes en los colegios secundarios con los programas para los chicos del colegio secundario muy interesante muy importante o incluso la municipalidad ha premiado a los ganadores con viaje a lugares turísticos de la ciudad todo pago por parte del municipio parece que esa política tiene que seguir además de eso tenemos programas que abarcan bueno, las periferias de la ciudad y que tienen que ver con un programa de mi primera licencia por ejemplo que llega a los centros comunitarios y que la gente de repente cree que el trámite es burocrático cree que es difícil o es imposible casi sacar una licencia y de repente tenemos el curso ahí cerca de su casa con un responsable del centro comunitario que lo invita a que se puedan acercar a hacer el curso se dan cuenta de que no es nada complicado y entonces empiezan a regularizar digamos su situación porque muchas veces la gente por más que no tenga licencia conduce igual a partir de esto empezamos a regularizar eso así que son programas que hacen a la educación y después la concientización a partir de esto y a través de esto los medios y por eso yo agradezco siempre porque son los medios lo que van a llegar a la gente son ustedes los medios lo que van a hacer de que la gente vaya tomando razón de que la seguridad vial es un problema de que los siniestros viales nos llevan muchas vidas que nos dejan personas disminuidas en su capacidad de motrices disminuidas en un montón de cosas que nos dejan personas y familias diezmadas producto de la inseguridad vial entonces me parece que una de las cuestiones donde tenemos que seguir haciendo hincapié por eso nosotros publicamos y levantamos todo el tiempo la información no solo lo que hicimos sino lo que vamos a hacer porque la idea no es salir a hacer multa la idea no es salir a hacer secuestro la idea no es salir a sancionar la idea es ayudar ordenar el tránsito y cuidarle a la gente así que vamos a insistir con esos programas y sin duda que ya si esto no resulta si con esto no se logra el cometido es que ya vamos a la otra parte que es la sanción vamos a trabajar un poco más fuerte en la sanción sí, pero también vamos a trabajar en lo que veníamos haciendo por ejemplo con la operativa Cerrojo no permitirle el ingreso a determinados perímetros de la ciudad a determinados sectores a determinados lugares ya sean de trabajo ya sean de esparcimiento ya sean de bueno, de lo que fuere de modo tal de que en algún momento la gente se dé cuenta de que es más fácil usar el casco antes que andar esquivándole al inspector en este cerrojo o bajarse de la moto muchas veces y caminar dos o tres cuadras por la vereda para poder esquivar o obviar esto cuando que lo más fácil y sencillo es ponerse el casco y con eso no solo están cumpliendo con la normativa sino que se están cuidando esto es lo que respecta a la cuestión de motociclista por ejemplo pero también vamos a ir con lo automovilista el uso de la tecnología en el último tiempo sin duda la tecnología se ha instalado en nuestra vida de parte de nuestra vida no ha solucionado muchas cosas muchos problemas sin embargo también la misma tecnología ha sido producto es producto es causal de muchos de los siniestros viales no solo en conductores sino también en peatones porque muchas veces uno está atravesando la calle y entretenido en el teléfono celular no se da cuenta o no advierte de que hay un vehículo o de que hay alguna cuestión que pone en riesgo su seguridad y entonces es un problema trabajamos con eso y para eso también utilizamos la tecnología que son las cámaras que tienen montadas los inspectores en los cascos para detectar porque también se hace muy difícil poder después en los juzgados de falta sostener la acta de infracciones porque bueno las personas digamos los supuestos infractores abusen un montón de excusas en este sentido así que vamos a trabajar en esos aspectos vamos a seguir insistiendo porque entendemos y creemos estamos convencidos de que la ciudadanía de resistencia está madurando en ese sentido y sin duda que va a ser a largo plazo pero hay que seguir trabajando con estas políticas la ordenanza tributaria cuando se va a sancionar todos los años la dirección general de tributaria consulta todas las áreas que tienen injerencia para poder por lo menos tener una opinión una visión después las discusiones políticas pero si las multas van subiendo las multas están reguladas en razón de unidad funcional se llaman que son litro de nafta super a valor ACCA o sea que tienen ese digamos ese parámetro para aumentar o para bajar sin duda que la nafta siempre aumenta nunca baja así que las multas cada vez se van encareciendo más está estipulado y en eso no se modifica alcoholemia positiva sale 500 litros en hasta super con descuento el 40% sale 300 y eso salía el año pasado el año antepasado va a salir el año que viene con la diferencia de que el año pasado el precio del combustible era una cosa y el precio este año es otra y el que viene será otra por eso es que siempre van teniendo un incremento que se ha